¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy vamos a enseñar un masterizando a Z Buenísimo, en plena ranked, ¿vale? Que esto es una cosa que me pide ahí mucho No, porque es que los masterizando a Z A veces los traes en partidas normales Os lo traigo en plena ranked Latino 3, ¿vale? Ahí ya empezamos a encontrarnos Alguno que otro que entiende algo, ¿vale? Partidón, espectáculo puro, ¿vale? Vais a flipar porque es que además No solo es una partida de estas completas de la hostia Sino que es un carrazo de este señor De mí, de mí, el líder Y además espectacular Un matchup muy bueno que no habíamos traído todavía Que es Zed contra Sylas Y bueno, outplays por todos lados Y empieza la partida, ¿vale? Porque va a ser un campeón intenso Pero hoy venía a hacer esta intro Para avisaros de otra cosita, ¿vale? El vídeo viene ahora Mañana, día 19, a las 7 de la tarde Hora española Arriba faña Tenemos evento En Twitch En directo Y diréis, ¿y por qué anuncian esto Si hacen directo todos los días? Porque va a ser especial ¿Sabéis qué? Mañana sale la skin de Zed La nueva Si no sabéis ya os lo digo yo Manda permiso para decirlo, ¿vale? Sale mañana Se libera a las 7 de la tarde Y me han dicho Que me van a dar códigos Para vosotros Y lo voy a sortear Pero no de cualquier forma En plan un sorteo como siempre No Si queréis conseguir la skin Mañana a las 7 de la tarde Vais a tener que venir A mi puto stream A jugar contra mí Y a matarme Y si me matas Te la llevas Si no me matas No te la llevas ¿Entiendes? Yo voy a llevar a Zed con la skin Vosotros venís Con cualquier campeón 5 para 5 Voy a traer Equipo de youtubers Por cierto Yo, Barry Sebe Y me faltan 2 por pillar todavía Así que Ya veremos a quien llamo Pero vendremos 5 O al menos 3 Están confirmados Y tenéis que venir Hacéis vuestro equipo Bueno Estaréis por el chat Ponéis el nombre Yo iré metiendo a gente En la partida ¿Vale? Y si os toca Entráis Y eso Si no ganáis El equipo entero Se lleva las skins Los 5 Y si perdéis Contra nosotros Al menos Aquellos que consigan matarme O a lo mejor esto lo cambio Y lo hago de otra forma Pero bueno Que para poder ganarla Vais a tener que O bien ganarnos la partida O bien Otra regla que pondré mañana En el directo ¿Vale? Así que mañana A las 7 de la tarde No avisaré por aquí Ya he avisado con este vídeo A las 7 de la tarde De la española Veniros EU West Pau Pau A ver quien es capaz ¿Eh? A ver quien es capaz De derrotar al líder Y llevarse la skin Totalmente Evidentemente Te la doy al momento Ojito El pedazo de skin De Zed Que no sé ni como se llama Pero esta guapísima La última Esta que va a salir ¿Vale? Un beso Y os dejo con tremendo vídeo ¡TREMENDO! Esta partida la voy a perder Porque estoy más pendiente De comerme una hamburguesa Que dejo con la partida Vaya equipo mayor Lo tenemos En verdad Gracias Sí Y ¡Sí! A ver, en teoría le han bajado las colaciones Y tal, pero ¿Qué es eso? Con la pasiva me ultradea, tío Aunque le esquivo la Q Aquí cuando sea que un campeón tiene poco daño Le esquivo la Q Y aún así con su pasiva Me hace más daño del que yo le hago metiendo el Q básico La liga de las leyendas Y no quieren nerfear al Zed Yo me parto los cojones Buenísima Let's go Qué cabrón, tío Me pega igual, eh Lo raro es que ha empezado nivel 1 con la Q En vez de con la E Normalmente creo que se empieza con la E Vale, tío, nivel 3 Cuidado Vale, ese lo pierdo Puta curación de los cojones, tío No tengo No tenía energía Si no habría flasheado hacia adelante No tengo visiones Cuidado Buah, se lo han liado Buah No tenía que haber seguido, tío ¿Para qué sigo? Ah Quería seguir precisamente porque digo Si se está yendo por ahí Y no por la línea Es porque va a venir sin Zao Voy a intentar estar cerca Para que me pueda saltar encima Y al final Para que no lo maten a él Me matan a mí, tío Qué rabia, tío Bueno, ha quemado el exhaust al menos Pero igualmente me toca mucho la moral Vuelve, por favor, amigo Vale Pues eso El chizado lo va a reventar No creo que nadie haya quitado ni vida Vete más lejos, hombre El chizado va a estar por esta zona Nah, está guardeado Me molaría ir a ayudarle, ¿sabes? Pero me va a ver venir A lo mejor si no ha mirado Hay suerte, va Ah, está viniendo Qué rabia, tío Creo que está haciendo el trabajo del jungla Ojo, eh El chizado Está jugando muy bien Está leyendo todo el mapa Y está pillando todas las Todas las oportunidades de ventaja que le damos Las aprovecha, tío Y eso es lo que os digo siempre que hay que hacer Ahí, por ejemplo Estáis viendo la diferencia Dentro de un jungla que sabe lo que hace Y uno que no Vale Ve, vamos igual de farma A pesar de que me ha sacado de línea No está mal Pero bueno Está muerto Buena ¡Muy bien! Gente, perdonadme Pues toda la boca llena de estar comiendo La mierda esta Y seguramente que haya alguien a quien le da asco Pero es que tengo hambre ¿Entendéis la filosofía? Disculpad Disculpad, por favor A ver, esto por aquí Voy a necesitar Ah, vale La pota me la dan con esta vida, es cierto No sé Comerlo y me desuscribo Pero no, por favor Que tengo mucha hambre Creo que tiene muchísimo mejor ley que nosotros, tío Pero Infinitamente mejor Jimson está rotísima y civil, ¿no? Mierda, ¿qué dao a que voy? Nadie Están muertos, ¿eh? Puedo tirarme y matarlo Pero me va a matar Chinzao No voy a entrar No quiero darle más kills a Chinzao Si el equipo hubiese acompañado Todavía entro Pero ahí no Chinzao tiene mucho mejor O sea, tiene mucha más capacidad Para meter esta partida en el no-ball que yo No le voy a dar otra kill Y me da rabia Porque no le he matado, básicamente Eso es lo que me da rabia Ese Silas No está jugando nada bien Está posicionando mal todo el rato Está siendo vulnerable a gankeos Etc, etc Pero probablemente gane Porque le ha tocado el jungula bueno Y eso se nota un montón Dos kills Vale Ok Voy a ir a bot Porque este tío Me va a dollear todo Si Sinzao es bueno Me va a hacer countergunk ¿Por qué no, tío? Si tenemos Está en la mitad de vida, tío Vale, Chinzao está en medio No quieren ¿Está Chinzao en medio? Podemos pillar la torre de gratis Y me están diciendo que me vaya ¿Veis por qué me cabrea tanto jugar a este juego? ¡Oh! De verdad, tío Qué puta frustración Y ahora no voy a poder hacer nada, tío Qué puta rabia Me van a hacer perder una cantidad de Oh, qué rabia No sabéis Y me van a matar, tío Qué rabia me está dando esto ¡Oh! Jinx mitad de vida Leona mitad de vida A nivel 5 Yo nivel 6 Puedo entrar y matarlas a las dos con ellos Solo necesito que me tanqueen la torre Y me pinguean que me vaya, tío Y me quedo ahí encerrado Es que es de vergüenza, tío Es de vergüenza Y ahora vamos a rendirnos Stupid myth Open and reported Qué huevos, tío Qué huevos La gente mala es lo peor Le pingueano que estaba guardeado Pero es que eso no es importante Da igual que esté guardeado Los vamos a matar 100% Y vamos a pillar la torre First blood de torre Qué maldaca ya un ward Ya sabían de sobra que yo estaba ahí Eso da igual Ah, no lo mato Mala suerte que justo Le he hecho un play Por cierto Por todas partes Le esquiva la cadena Lo he roto Pero justo ha venido este tío Y no me deja matarlo Mala suerte He tenido muy mala suerte De rabia Gonex No vamos a carrilar a este monkey Es que me Vaya panda Vamos a hacer una cosa Porque Opa No hay nada como que seas malo Y encima te pienses Que sabes de este juego Por favor, tío El chin está jugando muy bien Sí, el chin es bastante bueno Creo que del equipo enemigo El chin está jugando muy bien Debo decir De mi equipo No sé La botlane Lamentable El leasing Así Así Creo que el leasing El leasing no tiene ningún tipo de No tiene ningún tipo de De macrogame Ni entiende Cómo va la jungla Pero a nivel mecánico No sé qué tal será Y este tío No paro de unplayarle Pero está teniendo toda la suerte De su vida Pobrecillo Tiene R y yo no Vale O sea Punto final Qué rabia me da Tío Hay alguien del chat Que realmente Haya visto Que abajo No teníamos que hacer La play Que yo estaba diciendo Me interesaría Vamos, vamos Está chingado Hemos tardado demasiado Hemos tardado tiempo Al silas a venir Lo matan Tiene tres kills en silas ya No me lo creo Hemos tardado demasiado Ahí debería haber Engageado primero El leasing De todos modos Antes que yo Estaba más cerca que él Quiero decir Pero no ha querido entrar Supongo que le daba miedo Vale Hemos perdido esta partida Se ha intentado Fuertemente Aquí habríamos sacado Fervlo de torre Muchas placas además Habría sido un montón de oro Muchísimo oro Mira esto ¿Sabes? No tengo R ¿Eh? 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 Qué mala suerte Las putas curaciones De ese hombre Gustaba que yo aquí No tuviera R ¿Eh? ¿Eh? Para pa 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 Vale voy a aprovechar Para vaquear Estoy por pillarme Hasta venir ya Porque el chizo Me está reventando En verdad me faltan 100 de oro Joder Joder You got to be Killing me Qué rabia Qué rabia tío Este pavo ganando La línea Porque sí Qué rabia tío Ah Qué injusticia Me iré Me va a meter con la Vale Qué puta injusticia Es que es lo que os digo Lo estoy uplayando Una tras otra Pero además Uplayándole Hardcore Sabía que ahí Me iba a venir Chizado 100% Además No tío No llevo Lo siento amigo Pero no llegaba Y aún así Me la Me la tenía que jugar Dark Seed A ver No es que sea malo Tampoco Es que yo lo estoy uplayando Porque soy el puto amo ¿Me entiendes? La diferencia Hay una diferencia enorme Entre esos dos conceptos Pero tío ¿Qué te ríes tú? Ah vale Pero macho Es hasta cómico ¿Sabes? El campeón está rotísimo Silas está muy roto Sí No tanto después del nerfeo Pero sigue estando Bastante fuerte Debo decir Si en lo que te refieres Es que a Silas está roto Entonces ahí me tengo que reír Compañero Si tuviera la R Estaba muerto otra vez Vale Mira la chinza Ahora mismo Lee Sin Si ha visto aquí a chinza Deberíamos ir los dos Aquí Rápido He pingueado que venía Pero han pasado de mí Voy a pillar Presión en medio Ya no me da tiempo Ir a ningún lado Bueno Podríamos haber hecho Cualquiera de esas dos calls No tengo que doble Y Lee Sin Debería estar viniendo aquí Porque Chinzao va a querer hacer La salvación Por favor Decidme que vais a Vale Bueno Es algo Lee Sin debería estar aquí Para que pilláramos al chinzao Pero Vale Está el chinzao arriba What the fuck Me muere Entonces la patada Está humillado Humilladísimo Humilladísimo Vale Algo es Le paramos Y ya está No había mucho más que hacer ahí Vale Van a tirar topside No puedo defender a esa peña Lo peor de todo Lo peor de todo es que es Que este tío A pesar de las humilladas Va a llegar a un punto Que va a escalar demasiado mejor En comparación a lo que yo Le voy a poder hacer Y aunque eso Me va a acabar humillando Y eso es lo sad De este mundo Vale Está la botlane aquí Vamos a ver si podemos conseguir algo Tenemos tractar Activado A ver si tienen esto guardeado ¿Os atrevéis? ¿No? Pues me vuelvo a farmear Vale Le saco Mira Me han sacado de línea Tres veces Vale Y le saco hasta farm Me cago en la hora Me tienes que reír Te tienes que reír Porque si no Vale ¿Cómo pushe a este Con la pasiva? Es una ida de olla Me encanta La cosa es que No estoy haciendo Llevo un score muy malo Pero no estoy haciendo Para nada mala partida Bastante lejos de ello De hecho Si bien este Como el coño No viene Quiero ir Tío Vale Ha tirado la R Ya está No tiene R Es vulnerable Pero bueno Va fedeado No me lo puedo hacer En uno para uno Ni de coña Bye Rip Que pesado Nivel 10 A ver Aquí es que me puede hacer El sándwich No me puedo quedar Me quedaría Para hacerle uno para uno Vale Pero está este tío aquí Me la pueden liar No me la quites Por favor La veía Digo Le va a pegar El último básico Y nos vamos a reír Bueno Me lo llevo Y me lo llevo Vale Al menos en kills Y tal Después del mal early Cuidado ahora Con el gang de leona Que puede ser real Vale Vámonos Amiga Te va a coger ahí Me está jodiendo Porque se ha vaqueado aquí Vale Si yo me iba a vaquear Le entraba y la reventaba ¿Qué pasa? Al quedarse ahí Yo me tengo que quedar Y no puedo vaquear Y ahora No puedo vaquear Porque voy a perder la oleada Porque ella se ha querido Quedar aquí ¿Entendéis? Qué puto poema tú La liga de las leyendas Quiero, quiero pelearle Tiene R Vale Perfecto Así sí, coño Así Si consigo meterme En el no-ball Hay una probabilidad De que yo pueda Carrilear esto Pero Va a ser complicado Porque Tanto Vladimir Como Chinzao Me conterean Entre comillas Y claro Vale No puedo meterme ahí Sin R Y sin leona Uy Qué huevos tienes Amiga Que aquí hay un vladimir Tú verás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo R ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué haría alguien algo así? ¿Os acordáis de cuando me estaba la vole inflameando? En plan Este milaner es la peste Y acaba civil de facechequear Un puto set donde sabe que había cuatro personas Y un tío viene a flanquearla por aquí ¿Hola? ¿Es esto League of Legends? Efectivamente Es muy sad Pero no es Está cenando ahí Que eso frío Eso frío no vale nada No vale nada ¿Es esto Iron? Es que la habéis visto ¿No? Lo peor de todo es que es eso Además flameando desde el principio Y yo me Repito Me he marcado un partidón brutal Podríamos haber metido una presión abajo En esa jugada Que se te va la olla Tío Pero bueno Por favor cuidado Sé que me quieres quitar el farm Pero cuidado Ahora hay que aguantar esto ¿No? Que se vengan a medio A hacer el Aram Si no estuvieran estos dos Este tío estaba muerto Pero bueno Tengo que jugar Safe Precisamente por eso No peleéis No peleéis por favor Hay que quitar la presión Tenemos ahora mismo Todas las líneas pusheadas Si peleamos Hemos perdido la partida O hemos perdido el Nexo Al menos El inhibidor Perdón Hay que depushear Y hay que hacerlo Ya Vale Meto presión aquí En medio la han defendido Y aquí nada ¿No? Que pesados tío Eso ha sido un 2 para 3 Y lo acaban de perder Full vida ellos dos Estoy flipando Me tengo que ir El chinzao me mata El chinzao me mataba Ay dios Mierda Me quedé sin habilidades ¿Por qué pinguea? Si es en plan Tírate Me ha humillado a mí Quiero que te humille A ti también ¿No? Dios mío Dios mío La liga de las leyendas Ese juego Maravilloso Que Hay que amar O Odiarlo Me pone muy sad Pero ver tanta Diferencia de nivel Entre Ya no solo entre equipos Que también Sino entre yo y mi equipo Es como Es una exageración No te metas Que te va a matar Necesito la yo Mucha Olvidaos Vamos a puxar líneas No es normal Que se han olvidado Porque venía ahí Leona Y le iban a dar la vuelta Pero bien Y chinzao también está Cuidado Las botas no dan daño A ver Ahora mismo voy por detrás ¿Vale? Bueno ya me estoy recuperando La cosa es Que si yendo por detrás Me hubiese comprado las botas Me hubiese quedado más detrás todavía Entonces necesitaba Pillar el daño Para poder hacer las calls Que he pillado Y recuperarme Ahora me las haré O sea Rushearte las botas No es una cosa Que tengas que hacerte Porque sí No No tengáis un Pensamiento tan Cerrado con eso No me seáis Mobafire Users Vale Habrá En teoría no tienen Dractar Pero vamos Tampoco me atrevo A meterme Contra estos Necesito más penetración Buah Para 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 Leona He chinzao y tal Necesito más penetración Me voy a hacer doble penetración Vamos a acabar las botas No sé si me va a dar tiempo A hacerme doble penetración Me voy a hacer la penetración De cortaculaciones Que por cierto Nadie se ha hecho Bueno sí Este es estación del Morelo No puedo tirarle la herra Hasta que no gaste la Hasta que no gaste la 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 W Porque me la va a activar Doble penetración Sí Además va a ser la de La de cortaculaciones Me mola como me han flameado Mid de mierda Y he sido el único Que le ha dado la vuelta A la partida Y se tienen que estar Callando la boca Ahora mismo De una forma muy fuerte Uf Cuidado Que pollas Hacerme tonterías ¿Por qué Tengo que estar jugando Uno para nueve Queda vivo solo este Vamos a tirar medio Olvidad de él Por favor El tío no es tonto O incluso varón Si esta tía No se hubiese ido Que no sé por qué se ha ido Podríamos hacer aquí Un varón De puta madre Pero ¿Quién soy yo Para hacer calls? Solo soy el tío Que está Carrileando Vuestro puto culo Desgraciados Bueno El tío ha defendido Bien Al menos vamos a sacar Dos torres Podríamos haber sacado Muchísimo más ¿Vale? ¿Están throwweando? No Eso no es un throw Les hemos ganado la teamfight Porque lo hemos hecho Lo he hecho mejor Básicamente Acabo de ganar esa teamfight Solo No sé si os habéis dado cuenta Pero eso acaba de pasar Ese es el problema De este juego Tienes que hacer las cosas Tú solo Corta curaciones O esta Que me viene mejor Me voy a arrepentir Pero es que tío He dicho que se compren El corta curaciones ¿Se lo habrán comprado? Sigue sin comprarlo Sigue sin comprarlo Bueno Este no lo compraría yo Al menos este ya lo tiene Mira Y como pega en zona Se lo van a hacer Es que deberíamos haberlo hecho ¿Os acordáis cuando os he dicho Deberíamos hacer el varón Pero nuestro AD Carry Se ha ido a A farmear La línea Ese fue el momento Uh Cuidado Vladimir 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 Perfecto Esto es muy bueno Y nos hemos llevado el varón ¿No? No se puede pillar todo Supongo Que rabia Este es el platino Que se queja Este es el que se cree Que es más de platino Y se queja Pues yo no sé Cómo tengo que explicarlo ya Para que la gente vea Que este no es mielo Perfecto Si señor Si señor Coño Lo que más me jode de esto Si acabamos ganando Que todavía no está ganado Que esa botlane Gane la partida Porque realmente No se merecen ganar Pero bueno Tampoco se lo merecen Silas La botlane ya De ellos tampoco Está haciendo nada Vamos a tirar otra Torre Y creo que la de abajo Se cae sola también Perfecto Vale Hemos metido muy buena Pusheo aquí Muy buena Pusheo Aquí puede que Throwemos la partida Tengo que pillarme Más penetración Y esa leona Va a ser papel Voy a meter Presión Porque así Tiene que defender Vale Ahora mismo Tiene mucha presión En líneas Vale Se han peleado Los loles Lo tengo Buah Cuanta peña hay aquí Le humillo todo el rato Al Silas Pero Está complicado Nos falta Junglea Nos falta Top laner También Gente Coger Top laners Agresivos Cuando seáis muy buenos Vale Si no Pillar un tanque Y ya está Vale Y de últimas Que me hago Tío Ángel Guardián Estaría bien Quizá necesito También algo de sustain Velocidad de ataque Para meter más Una hoja del rey Letalidad La hoja del rey Me molaría Porque metería Muchos básicos Y aplico El El Executivo De aquí Mucho Vale Y aparte Y aparte Puedo meter más rápido La cuchilla Pero igualmente Necesito Supervivencia Tío Necesito que este tío Aguante bien Que se acabe el Zhonya Si puede hacer una teamfight Buena Que protejan bien a Sivir Y haga daño Y garrileamos Vale bien Acaba de throwwear Ese tío Vale Perfecto El chillzado Supongo que estará En modo tilted Porque os lo digo en serio Esto es lo que yo os digo No vayáis a por Vladimir Tío Si tanquean nuestro El que sea tanquea Vamos a top Lo que os estaba diciendo Toma mitad de vida Me acaban de vender Que flipas Pero bueno Está bien Hemos sacado inhibidor Se lo cargan Creo que sí Ojo eh Ojo Que la lía el Vladimir Vale Bien 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 Si señor Bien hecho Vale 1500 Ahora lo pillo Un nuevo partidón Que me estoy marcando Así de claro Aina Me estoy marcando un partidón No me hace ni caso No me hace ni caso No me hace ni caso Ni caso me hace Tres novias Para esto Vale La partida está bastante a nuestro favor Pero ojito eh Porque un fallo Y se va la mierda Con la calma Mirad esto 2 5 5 6 8 15 4 6 7 Todos negativos Hijos de puta Tío Hijos de la gran puta Eh El mid laner este En plan Es que me hace tanta gracia Porque además han sido súper despectivos conmigo En plan Como si fuera putísima mierda ¿Sabes? ¿Sabes qué sería gracioso? Que ahora perdamos Porque me pillen a mí O throwé yo Pero bueno Sería el primer fallo que hago Vale Cuidado No me la quiero jugar Juntos Deberíamos ir a bot Y no a mid Vale Por lo contigo siempre Están defendiendo aquí Si hacemos que tengan que correr hacia abajo Es más sitio que tienen que recorrer Punto final Más tiempo que tienen que Que gastar en En hacer las calls Más tiempo que no dan nosotros Para lo que sea Ya sea pushear Vale Aquí no hay guards Torre Sibius Torre Me bajé el guardián Torre Torre O a un varón ahora Nos habría venido Vale Está chinchado aquí Para atrás Esto se va a pushear solo En teoría Debería irme yo A Vale Perfecto Perfecto GG GG Ahí han cometido un error Y es que cuando yo me tiraba sobre Jinx Han querido salvarla Y yo tenía el ángel guardián Entonces me han hecho full focus Han comido un ángel guardián guapísimo Y el equipo ha podido hacer lo que quiera Les acabo de garrilear la puta vida A esta panda de cero bravos Y os lo digo Le daría puntos a lo mejor al Lissi El resto El resto tos pa' mi La verdad que cuando juego a Z Juego a otro nivel Que cuando juego a manzal Carrazo es líder Pao 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 El chill la estaba rompiendo Está tilteadísimo Es normal Tú piensa que eres chillzao Todas las calls que ha hecho Si os habéis fijado El chilla siempre lo seguía súper tarde Y al final ha pasado lo que ha pasado Que yo me he recuperado Y le he dicho Hola chillzao ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? ¡Pum!